...con Dios, por la patria y por su honor, trabajar por el fortalecimiento de la fuerza del pueblo y hacer de la fuerza del pueblo un instrumento para fortalecer la institucionalidad, los principios y valores democráticos de la República Dominicana y trabajar sin descansos para que en el año 2024 la República Dominicana lleve al nivel político más grande que ha dado nuestro país a la presidencia de la República, el compañero Leonel Fernández. ¡Sí, jurado! ...con Dios, por la patria y por su honor, trabajar por el fortalecimiento de la fuerza del pueblo y hacer de la fuerza del pueblo un instrumento para fortalecer...